Para finales del año 2013 se tiene previsto la entrada de la nueva empresa de servicio de transporte público a la ciudad. Los estudios están avanzando tal como se ha seleccionado en el cronograma, para el mes de octubre ya tendremos los estudios respectivos y en este momento estamos iniciando un concurso para que la comunidad participe y le dé el nombre al sistema de transporte que vamos a tener en la ciudad. La idea es que para el mes de diciembre ya le presentemos a la comunidad el tipo de bus con el nombre del sistema y todo lo que tiene que ver con sus colores y todo lo que tiene que ver con la presencia o el emblema que tiene que tener este sistema en el municipio de Palmira. Para diciembre ya tenemos programado esto. Esta empresa llegará con parque automotor nuevo y además estaría llegando a toda la ciudad implementando nuevas rutas. En próximos días se dará a conocer las bases del concurso.